Tienes la juventud No lo puedo vivir Se marchó, está lejos de mí Canta tu corazón Lleno de primavera Es tu mejor canción Porque un amor te espera Ese nuevo afán Que te hará tan feliz Ese amor No hallarás junto a mí En brazos del amor pronto te has de ver Y puede que consigas comprender Todo lo que digo hoy Luce más el sol Tienes dieciséis años Hoy se abre para ti Un mundo ilusionado Vas a conocer El honor La verdad Y de mí Pronto te olvidarás Y de mí Tú te olvidarás